Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Co.o, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enid Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos hoy a los 11 de abril del 2024. El primer programa del día porque a las 11 de mañana tenía un compromiso y no pude llegar a tiempo. Espero que estén muy bien y hoy a las 5 y 5 de la tarde, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Y esta tarde tenemos un programa que yo creo que va a ser breve porque realmente las informaciones han estado trabajando en algunas investigaciones, pero hay dos o tres cosas, sobre todo de asuntos electorales que quiero conversar con ustedes y en su noticiero de las 5 de la tarde que también hablamos con ustedes por aquí por YouTube. Hay que hablar de la Comisión Estatal de Elecciones y ustedes saben que hemos hablado mucho sobre el asunto de los electores jóvenes y vamos a hablar de un caso puntual que ocurrió ayer en la Comisión Estatal de Elecciones y ese arrastre de pies de la Comisión y de la administración de la Comisión, sobre todo constituida por los comisionados electorales que solamente el del Partido Independentista alzó la voz para decir, por favor, no sean tan obvios. Esas son palabras mías, pero me parece que eso es lo que tenía en la cabeza Roberto Iván Aponte cuando alguien dijo, dijo en esa reunión que dejarán de ir a las escuelas y a las universidades. Vamos a eso ya mismo. El alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry Pavón, se colgó en la vista preliminar. Dos cargos por los cuales se le encontraron causa, juicio próximamente. Eso lo pone en precario en el Partido Popular, pero vamos a ver si la pava tiene fuerza para sacar a Luis Irizarry Pavón porque el presidente no creo que haya tenido los galones para zumbarse en contra de un alcalde acusado por corrupción. Jennifer González y Pedro Pierluisi tienen un discurso bastante fuerte en esta campaña primarista y lo último que dijo Jennifer González se lo tiró al gobernador de Puerto Rico en términos del caso de su hijo Guánica, Antonio Pierluisi Rojo y todo lo que está pasando en el área de Medi-Lipa y de Silas, esas dos casas que compró y la vara larga y corta en el caso de la palguera y de su suegro. Le escuché hablando con el compañero Julio Rivera Saniel. No quiero decir que mintió, pero por lo menos lo que estaba diciendo no era cierto con relación al caso que tiene pendiente sus suegros allí en el Departamento de Recursos Naturales. Voy a ustedes. Carmen, te extrañé esta mañana. Evelyn Aquino, todo está bien, pero me llaman de la universidad y yo realmente tengo un compromiso grande con los estudiantes y quise ir a darles una charla sobre el proyecto y pensé que iba a llegar temprano, pero no llegué temprano. Por ahí llegó Ana Seda primero. Ana Seda, saludos, espero que estén muy bien. El Boricua Libertario está por ahí. Pedro Miranda, siempre con nosotros. Domingo Delgado, Heidi Ramírez desde Michigan. Yvonne Padua, Domingo Delgado, Criselia de Vázquez, ¿cómo olvidarte? Desde San Germán. Tito Rodríguez, alias Tito Mould, Evelyn Aquino. Tito, llegaste a YouTube. Todo el mundo va a llegar a YouTube. Yo estoy segura que van a caer acá. Wilma Fontán, Jorge Váez Ortiz, María Busoy, Ibe Martínez, Carmen Negrón, Evelyn Aquino también está por ahí. Angel Gabriel, Rafael Avileje, Efraín Borrero, Limari. Está todo el mundo y gracias por estar, gracias por eso. Recuerden siempre que tienen una posibilidad de donar al momento en ese signo de dólar que está en este chat. Vamos a la información que me parece más que interesante lo que está pasando en la campaña de Jennifer González con el gobernador del 33%. Y quizás vayamos mejor a lo que pasó en el caso de Ponce, que es una noticia que nos puede dar una información que incluso nos puede llevar a la discusión del caso del gobernador de Puerto Rico y Jennifer González, sobre todo en ese momento, en el momento en que está la primaria. Miren, estamos a 11 de abril. La primaria es el 2 de junio. Le queda un poco más de mes y medio a ambos candidatos para seguir tratando de convencer a los suyos que voten por él o por ella. Y a mí me parece interesante que el gobernador de Puerto Rico ha tenido una mala racha desde que el pasado domingo hay información que coloca a su hijo en posesión de las dos propiedades conocidas como Merilí Baidesí en el área de Punta Jacinto en Guánica. Y que a todas luces hay un cuestionamiento de si el hijo del gobernador, como dice el gobernador, compró esas dos propiedades como estaban en los años 70. Ay, gobernador, ahí es donde se enredan. Y no tenía que ir a pedir una concesión por el aprovechamiento de los bienes de dominio público, zona marítimo terrestre, al Departamento de Recursos Naturales. Eso es una crisis que tiene al gobernador del lado, pero sobre todo equiparado en términos de las posibles violaciones a leyes ambientales en la zona marítimo terrestre, bienes de dominio público, en este caso en la costa de Guánica, al igual que la persona contra quien él va a correr, que es Jennifer González, comisionada residente, y todo lo que ha pasado con los suegros de Jennifer González, Irma Yabona y José del Carmen Varga en el asunto de la caseta 48 y los posibles crímenes ambientales allí. Yo escuché al gobernador decir con el compañero Rafael Lenín López que lo que pasaba con el hijo de él era tan diferente porque él había comprado dos propiedades en el 2021 que ya estaban así cuando él llegó a comprarlas. Para empezar, gobernador, las dos casas de su hijo no eran una. Merylis Baidecy y su esposo tenían todas estas casas y era de madera. En los años 70 empezaron a alquilarlas. Y cuando uno ve que el gobernador escucha al gobernador diciendo que ese caso de su hijo es diferente porque él nunca renovó, yo tendría que llamar la atención del gobernador que el problema del discurso de él en este momento con relación a este asunto es que lo complica cuando todas las imágenes, y de hecho se las voy a enviar, le voy a enviar unas al señor director, todas las imágenes que han circulado, bueno no puedo enviárselas porque realmente son imágenes que están en la otra computadora, todas las imágenes que circula el propio administrador de ambas propiedades, su hijo, a través de las redes sociales, muestran y demuestran, pero es peor, lo dicen, que son propiedades que están renovadas. Y renovadas no es otra cosa que haber construido sobre lo que estaba vigente, renovarlo, y el problema de la renovación es que se da sobre la base de los bienes de dominio público y el aprovechamiento que tienen esos muelles, esas terrazas hincadas en medio del mismo bosque, hincadas en medio del mismo bosque, por lo cual tendría que buscar una concesión del Departamento de Recursos Naturales. Cuando uno escucha al gobernador decir que él se distancia y que hay diferencia entre el caso de su hijo y lo que él fue a hacer, o lo que fueron a hacer los suegros de Jennifer González, sus trabajadores en el contexto de la parguera, no encuentra realidad o verdad en las imágenes que se producen en las redes sociales para promover el alquiler de estas dos propiedades del hijo del gobernador. El problema de esto sigue siendo que en ese debate entre Jennifer González y Pedro Pérez Luisi no se sabe cuál de los dos está mintiendo más. Porque yo escucho esta mañana con Julio Rivera Zaniel a Jennifer González decir que sus suegros en el caso administrativo que tienen en el Departamento de Recursos Naturales entregaron toda la información en el caso a tiempo, dice ella, pero lo que pasa es que eso se dio en el momento en que estaba la Semana Santa. Jennifer González lo entregó o no lo entregó. Porque decir que estaba la Semana Santa de por medio y después sabemos que no solamente pidieron prórroga, que no cumplieron con la prórroga y le tuvieron que imponer una rebeldía. Pues entonces yo quisiera que alguien me dijera quién está diciendo verdad. El gobernador porque no ve las redes sociales de su hijo y no se da cuenta que allí no solamente hincaron en el mismo bosque, en el mismo lugar donde está el mangles rojo, que rehabilitaron, no uno, dos muelles. Y es importante decir esto, esta tarde estuve hablando, yo sigo investigando lo que está pasando en Guánica. Esta tarde estuve hablando con una persona que tiene mucho conocimiento de lo que está pasando allí. Y me dice, Mary Lynn nunca tuvo dos muelles, tuvo uno. Y era bien porquerita, como me dijo. Yo recuerdo haber visto aquel muelle. Dos muelles, paseos tablados, todo renovado, renovaciones. Entonces, por otro lado, tenemos a Jennifer González, la persona que está tratando de correr o que corre en contra de Pedro Piel Luis y comisionada residente del Partido No Progresista, decir o caer exactamente en lo mismo cuando dice que el Departamento de Recursos Naturales abusó y es un caso político que tiene contra ella, cuando encontraron en rebeldía al abogado del matrimonio Vargas Llabona porque nos radicaron a tiempo. Entonces, realmente, esta gente tienen algo de fondo para decir verdad y poder tener una primaria con debate, con debate de qué es lo más importante para esos correligionarios de ellos. Esas personas que creen en la estadidad y que son PNP ante todo y que quieren ir a una primaria y escoger el candidato que ellos entiendan los representa mejor para la elección del 2024, del próximo mes de noviembre. ¿Habrá debate alguna vez? Porque otra cosa que dijo Jennifer González, además de que esto es un abuso político en contra de ella y de su suegro, ah, y dijo, esos viejitos, bendito, o sea, ahora también hay que cogerle pena a José del Carmen Vargas y a su esposa Irma Llabona porque son dos personas de edad avanzada. No, no, si es que yo les digo, ya no encuentran qué más. Definitivamente, ¿de qué más pegarse? Entonces la discusión del gobernador no es otra cosa que no sean los mensajes alegando que todo está bien en el gobierno de Puerto Rico, que el país va por buen camino, que aquí hay desarrollo económico, que aquí hay suficientes hoteles que van a llegar. Por un lado ese discurso y por la tarde, si está en San Juan, hace el pari en San Juan y se reúne con los PNP en San Juan. Yo creo que es patético. Creo que sigue siendo una mirada bien simplista la que tiene el Partido Nuevo Progresista en su liderato para tratar de ofrecerle algo a esa gente que deberían estar mirando a esos candidatos para ir o no a la primaria. Va a ser súper importante en esa primaria ver cuánta gente va porque a mí me da la impresión de que se van a quedar mucha gente en la casa y eso nos va a dar una idea de lo que ocurra en la elección general. Pero sabemos que quizás en este momento lo que más preocupa y que se mueve demasiado fuerte en la opinión pública es la posibilidad de que se roben las elecciones independientemente contra ellos mismos o contra los demás. Y eso está ahí. Y para entrar ahí voy a algunos de los comentarios de ustedes. Evelyn Aquino, saludos. Jorge Báez también está por ahí. María Busó, Ibe Martínez. Buenas tardes, bonitos y bonitas. Carmen Negrón, Evelyn Aquino, Ángel Gabriel, Rafael Avilés también está por ahí. Saludos, Rafael. Está Tito Rodríguez, Jame María, Lourdes Ríos y Ángel Gabriel. Aquí faltan Erick e Ivón. Erick e Ivón, repórtense. Sí, faltan par de gente. Es que está todo el mundo, mire, tratando de bajar el diapasón. Falta unos cuantos. Bueno. Hola, Yajaira Miranda. José Torres, esa primaria los va a dividir. Yo creo que sí. Saludos y buenas tardes, Wilfredo. Sería bueno que en un debate toquen el tema de los recursos naturales. Imagínate, Duin Colón. Eso sería genial. Eso sería para estar, mire, con el popcorn. El boricua libertario. No todos los estadistas son PNP. Los libertarios creemos en la estadía y repudiamos la organización corrupta del PNP. Gracias por tu comentario. Siempre menciono lo mismo. Eso me lo dijo a mí el fenecido juez del Tribunal Federal, que se me acaba de olvidar el nombre, pero ya mismo lo digo. Yo no soy PNP allá en el 2000, Pérez Jiménez. Yo no soy PNP, yo soy estadista. Pero, bueno, hay una gente que yo creo que hace mucho tiempo se desligaron. Fíjense si no es así, que aunque casi llora cuando se lo dijo a dos periodistas en una reciente entrevista, José Bernardo Marquez está en Victoria Ciudadana siendo estadista. ¿Por qué? Ellos reúnen gente de todas las ideologías políticas. Llegué tarde, pero estoy aquí. Nunca es tarde sin la dicha y bonita radio. Saludos, Luis Gerecouto. Octasiano. ¿Se retaltó de un mensaje Octasiano? No. Octasiano, tranquilo. Wilfredo Javier. Saludos y gracias y linda tarde. Wilma Fontán. Judith Nash. Saludos a todos. Sería bueno, ya lo escuché. Saludos a todos. RAC 767. Brújula. Ya sé quién es. Saludos. Qué bueno que están por ahí. Bueno, entonces de ahí vamos a movernos. Ojalá que se dé ese debate en mayo, cuando es más de encuestas. Vamos a ver, Edgar. Yo lo dudo muchísimo. Nélida. Saludos. Bueno, desde Morovis. La primera vez que escribo. Muy buen canal. Nélida. Qué bueno. Autores de las nuevas. Gracias por estar. Y qué bueno, porque para mí el centro de la isla es importantísimo. Estás en Morovis. Allá nos escuchan y nos repiten siempre los compañeros de Red Informativa. Así es que agradecida porque estés acá. En línea dice Elisa Licea. Saludos. Ay, yo no creo en ninguna parte de verdad que no. Vamos a ver. Desde Morovis. Qué chévere. Bueno, y para seguir con el asunto electoral. Y fíjense que aquí hay un asunto que siempre lo hemos traído cuando tenemos información que apunta a lo que ha sido una crítica, sobre todo de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista, en que como estas elecciones aparentan tener un resultado diferente para esos demográficos más joven, en términos de que puedan ir a votar porque están distanciados de los partidos tradicionales. Siempre han denunciado de que la Comisión Estatal de Elecciones tiene por sistema un arrastre de pie en relación a ese esfuerzo de ir a buscar el voto joven y de inscribir nuevos electores en las escuelas y en las universidades. Y esta mañana, o más o menos al mediodía, yo escuché a una persona, o leí de una persona en las redes sociales, diciendo que había habido una reunión entre los comisionados y que alguien dejó caer, que dejaran de ir a las escuelas, las clases se acaban el 15 de mayo, porque no había personal para atender la inscripción en las escuelas. Ustedes saben que la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto, y la administración de Pedro Pierluisi han sido asertivos eliminando las juntas de inscripción permanente. Solamente hay dos en San Juan, una solamente en Carolina, dos en la Comisión Estatal de Elecciones que atienden a toda la población, de San Juan y de Bayamón. En Carolina solamente hay una. Así las cosas, este problema de menos trabajadores, menos fondos para la Comisión Estatal de Elecciones, no solamente termina en el asunto de preparar o no preparar todos los trabajos hacia una elección o hacia una elección especial, o hacia unas primarias. Termina también en que si hay menos gente y cerraron las juntas de inscripción, la gente tiene menos movilidad, menos lugares a donde ir para satisfacer todo el procedimiento de obtener su tarjeta electoral, inscribirse y poder votar. Bueno, pues al comentario, yo obviamente, yo tendría la posibilidad de llamar a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista con el resultado que ustedes saben, no me contestan. Podría llamar al del Partido Popular. Una vez me contestó y después de esa vez jamás me volvió a contestar. Así que llamé al funcionario, al comisionado electoral del Partido Independentista, Roberto Iván Aponte, y le digo, licenciado, ¿qué pasó en la Comisión Estatal? Esto es verdad. ¿Por cuál partido votarán los estadistas si no es por el PNP? Bueno, hay que ver. Yo no le quiero preguntar al Boricua Libertario porque él puede decir ideológicamente dónde él está, pero yo no le tengo que preguntar por quién va a votar. Yo en eso soy respetuosa porque yo creo que todavía, si usted lo quiere decir, no hay problema. Todavía tenemos que pensar en esa línea de que el voto es secreto. Yajaira Mirayda, yo no creo en ningún partido, dice Yajaira. José Rodríguez, buenas tardes. Moisés, Nelson Torres, ¿la estadidad no está en juego en estas elecciones? Ah, interesante, interesante. Pero yo no quiero contestar eso hasta que no termine con el asunto de esta movilidad a paso de tortuga de la Comisión Estatal de Elecciones para inscribir a los nuevos electores. Y recordemos que es que se supone que la Comisión no solamente la haga porque es parte de la Constitución de Puerto Rico, porque están ahí todos los fondos que se destinan para que haya un proceso democrático que finalmente termina el 5 de noviembre o el 6 o el 7 cuando terminen de contar el último voto. Es que hay fondos federales y leyes especiales precisamente para alentar el voto. Y como ellos son tan gringos y les encanta tanto hablar de lo importante que es Estados Unidos para Puerto Rico, pues ahí lo tienen. No arrastren más los pies porque están violando leyes federales también. Pues me dice Robert Iván Aponte que es cierto y que él trajo una información que él está consciente de que la Comisión tiene un problema de personal, pero qué casualidad que la Comisión siempre dice vamos a arrastrar los pies cuando se trata de ir a buscar nuevos electores. Fueron a la Universidad de Puerto Rico, pero antes de eso tengo que decir que lo que me dice es que él planteó entonces, mira, si hay problemas, vamos a terminar el 15 de mayo, el 15 de mayo, vamos a ir a las escuelas hasta el 15 de mayo y después se maneja un calendario puntual en verano, después de la primaria, obviamente. Si es que, pues ahí accedieron, claro, porque no se pueden espatarrar mucho porque volvemos, ya la gente los tiene leídos y entonces le va a pasar como a Juan Oscar, pero Juan Oscar está bien calladito con relación a lo que pasó en el precinto 3, en su precinto, fraude electoral con los carteros. Entonces, pero insistía e insiste en gritarle al otro porque él es de pie en Luisi. Entonces ahí es que empiezan las contradicciones. Así es que no, dijeron, va, ok, pues está bien, vamos a acceder. Fíjense qué interesante los números que me dan hoy. Fueron a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Cuando fueron a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, el pasado lunes se fue la luz y se tuvieron que ir. Con todo y eso creo que fueron inscritos sobre 70 personas, estudiantes. En el caso de la Universidad de Ana Jiménez, también están pendientes para ir. Hoy van a estar en la Inter de Derecho por la tarde y van a estar en una universidad privada que se conoce como NUC, que es en Río Grande. El martes estuvieron en la Universidad de Puerto Rico en Humacao e inscribieron 168 estudiantes. Las universidades están medio vacías. Eso es mucho para el recinto de Humacao. En Mayagüez, Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, 85 estudiantes. Mayagüez es un recinto más grande, pero me dicen que hay un fenómeno interesante que es el asunto de que ya el centro de estudiantes no está activo en el área donde estaban destinados las juntas de inscripción permanente. Que fueron dos en lugar de tres, se supone, que vayan hasta tres en precintos grandes. Pues no, fueron dos. En el caso de dos, solamente atiende una. Eso también influye. Serán, o sea, podremos decir que la Junta de Control Fiscal tampoco quiere que la gente se inscriba. Porque si ellos son el gobierno de facto y no dan el dinero para que haya más empleados y para que haya más agilidad de la Comisión Estatal de Elecciones, alguien que me diga cómo se afecta la democracia por la intervención de la Junta de Control Fiscal, además de todos los demás elementos de intervencionista. Y en la Universidad Politécnica, interesante, 100 estudiantes, importante. Todavía se va a ir a las universidades. Recuerden que el próximo sábado cierra la inscripción exclusivamente para las primarias. Primaria, exclusivamente. Después del sábado usted no está inscrito, no puede ir a votar a la primaria. Pero el proyecto empieza una vez termine la primaria por ir para abajo hasta septiembre para las nuevas inscripciones. ¿Cuántos están inscritos hasta el día de hoy? Importante. 47.935. Todavía es tan corto como por 80, 70 mil más o menos votos. Personas con capacidad para votar, elegibles para votar después de 18 años o más, que no sean inscritos, o sea, nuevos electores. Y yo creo que para contestar en el chat está este comentario, que me parece genial como se lo contesta Moisés, perdón, el boricua libertario a Moisés. Y voy a decir por qué estoy de acuerdo con Moisés. Quizás una de las cosas que más daño le ha hecho al país, por muchos factores, sobre todo por la relación política que Puerto Rico tiene con Estados Unidos y que esa relación que algunos han querido a través de la historia mantener, sean populares o del Partido Nuevo Progresista, siempre han utilizado el discurso ideológico de la fórmula que ambos partidos representan para que la gente vaya a votar. Y podemos decir que en 55 años de historia electoral puertorriqueña con esos dos partidos políticos, si no es que el Partido Nuevo Progresista trae el cuco de la independencia, lo trae el Partido Popular mucho más recientemente, pero en muchas ocasiones también lo ha traído, sobre todo en los últimos años, porque ese es el discurso que percola de Estados Unidos, entre otras razones, fíjense que no podemos entrar en la profundidad de todas las razones por las cuales en Puerto Rico la gente quiere ir a votar por ideología a un partido político. Tiene que ver con las políticas que ha tenido Estados Unidos con los demás países, incluidos Puerto Rico, la última colonia del mundo, Puerto Rico, ¿de quién? De Estados Unidos. Y cuando en la coyuntura histórica en que estamos se habla de que las elecciones no son ideológicas desde el punto de vista del estatus, es porque eso es lo que le ha dado vida al Partido Nuevo Progresista, sobre todo durante toda su existencia. Nosotros votamos porque queremos la estadidad. Y ahí, desde Luis Ferrer para acá, ese ha sido el jingle en unos momentos más fuerte y en otros momentos más débil. Pero cada vez que el Partido Nuevo Progresista tiene un problema para sacar a su gente a votar porque han tenido malos gobiernos, porque han tenido gobiernos corruptos, porque la corrupción ha sido el tema de las últimas cuatro o cinco elecciones, el Partido Nuevo Progresista se inventa un referéndum, se inventa un plebiscito y ahí está. Y de ahí que por eso estratégicamente me parece a mí que el Partido Independentista y Victoria Ciudadana, Victoria Ciudadana porque tienen un elemento ideológico pluralista en su conformación como partido político y en el caso del Partido Independentista porque sabe que el segundo nombre del partido siempre le va a crear problemas con el cuco que le trae el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista de que Puerto Rico no puede ser un país independiente. ¿Y qué han tenido que asumir en esta coyuntura histórica el que siempre velaba y hablaba y discursaba sobre la ideología igualmente? Partido Independentista. Partido Independentista. Estas elecciones no son ideológicas. Estas elecciones no se trata de escoger la estadidad o se trata de escoger la independencia. Se trata de escoger, según el discurso que ellos están trayendo en ese mensaje de campaña, se trata de escoger un gobierno decente versus un gobierno corrupto. Unos jueces decentes por carrera judicial versus unos jueces corruptos porque le están pagando el favor al que los nombró. Y así sucesivamente. Y a mí me parece que en ese sentido la contestación del boricua libertario es esa, Moisés. Yo entendí desde ese análisis que el país tiene una crisis tal que a mí no me importa si me va a representar un independentista, un PNP. Bueno, yo creo que ya Boricua Libertario lo ha dicho claro, no va a votar ni Popular ni PNP. Digo, y no sé por quién va a votar y no tienes que decirlo, Boricua. No voy a escoger por aquel que me va a traer la estadidad. Yo soy estadista, pero no voy a votar por esa gente. Y ahí es donde está. ¿Por qué? Porque la crisis del país es de populares, PNP, independentistas, ateos, negros, negras, vírgenes y mártires. Es de todo el mundo. Y lo que hay en ese análisis para ir a votar es precisamente escoger un candidato o candidata, múltiples, mezclarlos, lo que sea, que realmente me dé la posibilidad de enderezar el país con todas las crisis que tiene incluida y la más importante para mí en este momento, el asunto de una Junta de Control Fiscal que ni siquiera asegura la posibilidad de que haya salud pública, educación y participación electoral. porque les recorta los presupuestos a toda esa gente, a todas esas instituciones. Así que agradecidísima de esa conversación. Yo no pierdo las esperanzas de que nosotros podamos tener estas conversaciones en vivo en algún momento. En vivo es vernos, hablarnos, sentarnos tranquilamente y poder compartirlo y conversarlo. Pero esa es la idea de que conversemos y que ustedes entren al chat. Así que agradecidísima de que tanto Moisés como el Boricua me hayan dado la libertad de poner ahí un análisis que lo converso, que lo traigo, que he cambiado incluso la manera en que me puedo acercar personalmente a mis amigos y a mis amigas para hablar sobre esto porque me parece que eso es lo que es importante, que lo hablemos, independientemente de que tengamos posiciones distintas y podamos entender cuál es el análisis y cómo se está trayendo la política y los discursos políticos, sobre todo partidistas, para entender una cosa u otra. Yo siempre recuerdo que mi abuela, que era una estadista increíble, sí, esas cosas pasan en la familia. Mi abuela Rita Ramos, viuda de Acevedo, de Aguas Buenas, católica, apostólica y de Aguas Buenas, hablaba de la estadidad, ella no hablaba si Romero era bueno o Romero era malo, si hizo algo por el país o no lo hizo, no, 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 es que yo quiero que seamos estados. Olvídense que no hablaba inglés, es típica, típica. Y yo creo que esas son las cosas importantes. ¿Dónde estaba el paisante y dónde estamos ahora? Usted le preguntó a un joven, yo estuve hoy en la Universidad Ana G. Méndez en Gurago, excelente experiencia, excelente, y tenían unas preocupaciones legítimas, ¿dónde voy a trabajar cuando yo salga de la Escuela de Comunicación de esta universidad? ¿Quién le está contestando eso de los candidatos y candidatas a los jóvenes? ¿Quién le está contestando? Pues, eso es mucho más allá de la estadidad. Vamos a ver que si ustedes se quedaron ahí. Gracias, gracias por estar. Y más o menos, yo creo que lo importante es esto, que tengamos la discusión. Entonces, salimos de ahí y nos tenemos que ir a Ponce. Pero antes, gracias a la cooperativa Manuel Senogandía por estar siempre apoyando nuestro proyecto periodístico. A Vega Coop, Vega Alta Coop, igualmente gracias. Y recordemos que cuando tengamos necesidad de bajar, pero sobre todo de ajustarnos esa espalda y de manejar todos los asuntos quiroprácticos, vayan a quiropráctica funcional, que allí los hermanos están listos, los doctores y doctoras listos para atenderlos. Y vayan a las redes sociales en Facebook, Instagram, en el anuncio que tienen en Bonitas Radio, siempre pueden encontrar su teléfono. ¿Quién más está por ahí? Ya está todo el mundo bastante calladito, como que se ve que es jueves, estamos bajando el diapasón. En Ponce, en este caso fue el juez Daniel López González del Tribunal de Ponce, encontró causa por dos cargos, contra Luis Irizarri Pavón, alcalde del Partido Popular. Este alcalde, un artículo 251 de enriquecimiento ilícito y un artículo en violación a la ley de ética, porque supuestamente le pidió a los empleados que le pagaran un préstamo de 50 mil dólares que hizo para hacer su campaña. Hubo empleados, testificaron empleados incluso que fueron llevados por otros al banco para hacer el pago. La fiscal Zulma Fuster dice que era suficiente evidencia para esa regla 23, un mini juicio. En la lectura final, interesante que los jueces hagan esto, obviamente lo tienen que hacer, pero fue bien detallado. En el caso tal, el tribunal determina causa. En el próximo, el artículo 4.2b, el artículo 5.1, el tribunal encuentra causa. En los hechos relacionados al abril del 22, igualmente, de la propia ley de ética, el tribunal determina no causa. Y en el segundo caso también relacionado a enriquecimiento ilícito. Pero del mes de abril del 22, el tribunal determinó no causa. El juez fue bien claro. Miren, yo no encontré los elementos cuando se habló de esta situación de hechos y de derechos versus los otros dos. Así que encontró de cuatro, dos cargos. Esto significa que va a tener una lectura de acusación porque va para juicio el 25 de abril a 9 de la mañana y que el juicio está señalado para el 6 de junio. ¿Y qué va a pasar con el presidente del Partido Popular que no ha dicho mucho después que fueron al tribunal y no pasó nada? De que si firmó, que si lo obligaron a firmar, que si lo coaccionaron. Porque yo me imagino que ahora, si no tiene Mollero, liderato. Vamos a decirlo porque lo demás suena bastante machista. Si no tiene liderato Jesús Manuel Ortiz para obligar al suspendido alcalde de Ponce, Nizarri Pagón, a salir de la alcaldía ya acusado, entonces el Partido Popular está peor de lo que pensamos. Pero supuestamente, y se los vendo al costo, aquí ya no hay de otra y se tiene que ir. Yo creo que lo que denota toda esta situación del alcalde de Ponce, Ponce definitivamente es que hay bien poco liderato en ese partido, que el ruido es insuficiente. El ruido que han hecho en esa primaria es patético. Pero definitivamente insuficiente para tratar de mover a esas huestes del Partido Popular a que salgan a votar, incluso a la primaria. Porque si vamos a ver, y tenemos que estar bien pendientes, ¿a cuánta gente va a la primaria del PNP? No sé ni les cuento del Partido Popular, porque si hay un partido más erosionado que el PNP, pienso que los dos están erosionados en términos de su base, es el Partido Popular más que el PNP. Y los que van a las primarias son la base y el corazón del rollo. Y no me da la impresión de que aquí estemos hablando de una elección, incluida una primaria, donde vaya a haber el fenómeno que ha pasado antes de que otra gente quiera ir a votar para afectar uno u otro partido. Porque a mí me da la impresión de que la erosión es tal de que los que se fueron no vuelven para esos partidos. Y están buscando otras alternativas, si no es quedarse en su casa, que eso también es una posibilidad. Así es que nosotros nos vamos. Recuerden que siempre pueden donar, sobre todo cuando estemos en el noticiero de las 5 de la tarde en YouTube, a través de ese ícono del signo de dólar, aquí mismo cuando estemos en el programa. Siempre lo pueden hacer en bonitarradio.net, a través de Paypal, tarjetas de crédito y fundacionperiodismo21.com. También pueden ir a Bonita Radio, a TH Móvil, Fundación Periodismo 21, a TH Móvil y enviar chequejos y los postales a Onda Virtual si es para Bonita Radio, Fundación Periodismo Siglo 21 si es para la Fundación. Y siempre a la dirección que Rodrigo Terogoyco les trae en pantalla. No se olviden que Rodrigo siempre está a las 12, mañana a las 12 tiene un almuerzo deportivo. Así es que nosotros nos vamos, nos fuimos, y no se olviden siempre que aquí es donde está la información que usted tiene derecho a saber y que otros no le traen. A las 5 por YouTube en Bonita Radio. Tu noticiero de las 5. Volvemos mañana en el último programa de la semana a las 8 de la mañana. Así mire, que no pasé mucho para ver si puedo descansar. Éxito, nos vemos mañana. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olviden que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, P.O. Box 1900, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.